En esta casa nací y aquí quisiera morir. Hemos sido 11. Yo nací la última y me moriré la última, claro. Pues las condiciones, pues lo normal. Había vacas, teníamos un cerdo, un chón, se criaba y después estas huertas se plantaban berzas y comíamos cocido de verdura del chón con el tocino y eso del chón. Porque yo tenía miedo al chón y yo cuando le iban a matar me esparcía por ahí o de fuera, que no le quería a veces morir. El día del chón nos subjuntábamos todos y por las navidades y eso todos venían. Los hombres no tocaban la casa para nada, que era el trabajar en la tierra. Tenemos una cabaña allá arriba, teníamos, vamos. Y después de estar metiendo hierba, siempre le oí que marchaban por el monte a Reynosa, a la Feria de Reynosa, andando por el monte. Una fábrica de la Chicoria, pero eso fue, sí, todavía no había nacido mis hijos cuando la fábrica. Chicoria, la niña. Tenía unos paquetes así. Una hermana mía trabajó en la fábrica, la cosa es que trabajaba, o sea, estaba en funcionamiento. Pues no sé cómo fue ni cómo no sé qué. Mi padre se levantó a mear y siempre había una ventana por ese lado y siempre, si se levantaba, se asomaba, o sea, la contraventana abría y miraba. Y aquella noche miró, miró que se está quemando la… y nos levantó, o nos levantamos y marchamos para allá con calderos. Y cuando ya llegábamos, nos dijo el señor, don José, que se llamaba, don José Quintana. Dice, ay Antonio, no corran, no, no, no corráis, no corráis, porque aquí ya no hay nada que hacer. Ya estaba todo… y así fue el asunto. La escuela era… la escuela, pero partida por la mitad, en un lado las niñas y en otro los niños. Y había un patio y allí salíamos a jugar a la comba o a la pita. Y era, pues, con una señora maestra y allí con enciclopedia, entonces llevaba una enciclopedia y andando, enciclopedia, cuaderno y de rezar según se entraba. Y para salir se rezaba también un padre nuestro, la que yo tuve, porque primero hubo más, claro, doña Ángeles, Ángeles. Y el marido era el maestro, o sea, era el matrimonio, y él se llamaba Eustacio, don Eustacio. La profesora, sí, una vez que se quedó dormida con la boca abierta y una cría, la tiró, no sé si con una castaña, y la metió a la boca. Ahora, era, estaba el matrimonio, ella con las niñas y él con los niños, ¿no? La metió con la regla en las manos, la hizo poner las manos así y unos reglazos en las manos la dio, que bueno. Pues nada, ir a la escuela cuando se podía, porque había que, yo por ejemplo, me tocó ir a cuidar las vacas a los praos que estaban, pues ir a llevar las vacas, estar allí cuidándolas, por ejemplo, después iba a otros y nos dejábamos a comer los que habíamos ido con ellas. Todo eso era mi vida. Después, ya, yendo a la catequesis, que ahí íbamos, ya el señor cura, sí, algunas veces fuimos de excursión. ¿A dónde os llevaban? A San Vicente la Barquera. O a Comillas. Cosa de poco, porque no había mandanga. Y cantábamos, por ejemplo, en la iglesia en el mes de mayo, hacía don Jesús Rosario todos los días, y había un coro, y cantábamos en el Rosario. Bueno, yo los cantares los pescaba, bueno, o sea, me los aprendía enseguida, ¿sabes? Pero las lecciones no entraban. He vivido en tres sitios. He vivido con una hermana allá abajo, con dos en las presillas, una más arriba y otra más abajo. Pero, por temporadas, yo iba a cuidarle los críos más que otra cosa. Pero estaba a temporadas, uno en un lado, otras veces en otro, cuando la guerra, me tocó, siempre con la misma, con Lorenza, en las presillas. Tenía vacas, tenía vacas y ella cegaba y yo lo metía el verde en un saco, con sacos. A sacados, yo llenaba el saco y lo llevaba para casa, porque tenía la finca así como aquí, al lado de casa. Y los aviones por encima, y las vecinas, pero nada, tira el saco, pero tírale y corre. Yo, yo, muy tranquilita, con el saco al hombro, con el verde y llevo el verde a casa. Hombre, tiraban bombas. Y después, un tío del marido nos llevó a su casa. Y estando en la casa, cayó una bomba así al lado y mató a un militar, un miliciano, que se llamaba. Ay, no quiero ni acordarme de aquello, porque tiró la bomba muy cerca de la casa, y no había hecho la mujer más que sacar un crío de la cuna. Y al tirar la bomba, le cayeron los cristales de la ventana al crío. Le había sacado, no había hecho más que levantarle de la siesta. Y tiraron allí una bomba y se llenó todo de humo, de polvo, digamos. En cualquier casa se metían y... O se quedaban, o los echaban a los que estaban en la casa. Vale más no acordarse. Yo, cuando vine... Vinimos de Las Presillas, cuando vinimos a casa, de allí a aquí, yo digo casa, había unos italianos aquí en casa. Y a mí me regalaron chocolate y una manta. Un miliciano que me me daba besos, que decía que era igual que su hija. Pero conmigo, bueno, se portó sin malas intenciones ni nada, ¿eh? Y aquí, ahí abajo, donde tiene mi hija la casa, tiraron una bomba. Y aquí habían bajado unos de San Vicente, que les habían echado de casa. Y bajaron andando. Y nadie, creo que los cogía. Y mi padre me dice, no, no, si queréis pasar, pasar. Porque dos cuñadas mías se vinieron aquí, que mis hermanos estaban, tuvieron que ir también a la guerra. Y se subieron, mis cuñadas, todavía no tenían hijos, y se subieron aquí con mis padres. ¿Sabes dónde nos refugiábamos? En una alcantarilla. Una alcantarilla que pasaba el camino real por encima y había, no sé, ¿sabes? Por debajo, pues allí nos bajábamos y nos metimos allí. Si tiran una bomba allí nos achicharran a todos. Los hombres fueron, estaban en la guerra. A un hermano, un obús, le llevó la pierna por aquí. De aquí para abajo se la llevó un obús. en la guerra. No había noticias. De otro hermano mío que vivía ahí, estuvo toda la guerra. Estuvo en, no sé ahora cómo se llama, en lo del Ebro, en la batalla del Ebro y todo eso, estuvo un hermano. Otro hermano que estaba en la guerra, tenía un camión y estaba en la guerra con el camión y se le quitaron y se quedó sin él, claro. A la iglesia quemaron los santos, no dejaron un santo. Todos los quemaron los confesionarios, había en la iglesia dos confesionarios, ¿no? Pues los subieron al crucero y ahí los rompieron y los hacían que iban a confesar y bueno, ya te digo, no quiero ni acordarte. mi padre era de derechas, la verdad, y a los que había de derechas los limpiaban y pendiente todo el día por si venían a buscarle. Un tío es el que estuvo en Chile, esos estuvieron en el Alfonso Pérez, ¿has oído hablar del Alfonso Pérez? Pues dos primos míos y su padre estuvieron allí, en el Alfonso Pérez. pero bueno, el cariñoso había estado tomando café con un primo mío que era inspector de la S.A.M. y en un pueblo de no sé dónde, de Porca Buérniga o por ahí, pues había estado tomando café con mi primo bueno, que se conocían y más bien ese los ayudó a salir del del barco y por eso se salvaron, que si no, no, de aquí no, de Vargas no, sí, dos o tres limpiaron. que yo me acuerde que yo ay no quiero, yo es que no quiero ni acordarme la verdad porque todo el día pensando si te tocará. Vamos, a mí no, pero a mi padre que si le a dos primas mías les raparon el pelo y les y les hicieron ir a a la hierba entonces era y mal porque todo el día pendiente de que llevarían a mi padre y mi padre se quedó quince kilos una pena que no vuelva madre mía que no vuelva a haber otra guerra ni por nada entonces daban el pan como se dice tasado digamos y lo despachaban en una tienda ¿no? y yo bajaba todos los días a buscar el pan pero un día habían ido mi padre y mi hermano a las presillas donde yo estaba donde mi hermana y bajé a por el pan y me dice mi hermana dile a Alfredo que se llamaba que estoy viendo su cara y se me revuelve y dice mi hermana dile a Alfredo a ver si te puede dar algo más de pan que han venido a abonar y se lo dije a ver si me podía dar otra torta porque habían venido a abonar mi padre y mi hermano tu padre que coma mierda ay me verías tú a mí subir pa casa con el pan que me había dado lo que me correspondía pero aquella palabra la tengo clavada pero vamos tu padre que coma mierda a mí me tocó yo estuve de campamento por la sección femenina en San Vicente la Barquera con otras tres fuimos de campamento estuvimos allí no sé si fueron 20 días bien normal allí era pues a hacer ginasia y ya te digo cantar bailar playa playa todos los días nos bajaban fui a la costura poco y la verdad poco que fui y poco interés que ponía yo iba a pasármelo bien porque íbamos unas cuantas no hice pantalones no hice pantalones pero hacíamos vestidos con el papel bien pero nos lo pasábamos bien otras veces en vez de ir a la costura cogíamos la bicicleta y nos íbamos a a dar una vuelta aquí bajábamos allá abajo al Paz claro pero allá abajo que teníamos un buen camino para andar pero íbamos y nos bañábamos y y nos cambiábamos detrás de verdales porque no había otro no sé para ponernos llevábamos el bañador puesto por ejemplo el bañador que algunas veces era un saco eran sacos abiertos por dos lados y teñidos gente que teñía teñía el saco y pues se le ponía te bañabas con la braga y claro te metías en el agua y el el bañador se subía para arriba yo gasté una vez yo gasté un saco me le tiñieron mis hermanas de verde ¿y cuándo tuviste tu primer novio? ay Dios mío no sé ya como yo me acuerdo a los 18 años a los 18 años que nos dejaban entrar al baile primero no nos dejaban entrar al baile y hasta los 18 años no entrábamos así que después pues eso entraban teníamos 18 pues nada y hasta los 18 con calcetines no poníamos medias hasta los 18 años algunas sí no era yo sola pero tú tienes un primer novio ¿no? que te propone marchar sí a México pero nada después nos escribimos un poco tiempo hasta que él me escribió y me dijo teníamos así todos teníamos mucha amistad porque él era hermano de un cuñado mío y él venía aquí como y después ya cuando eso él quería llevarme pero yo le pidió permiso a mi padre y todo mi padre que si yo quería pues oye él no se iba a no porque no sé si te dije que tenía cuatro hombres en casa y yo no iba a dejar a mi madre con cuatro hombres en casa porque mi madre se murió a los 71 años pero era una vieja ya era vieja ya pero como mi madre era general y mi padre igual y eran viejos no era los 71 años que yo ahora tengo sobrinas que tienen 78 y ocho y otra 79 que va a hacer en octubre los 80 al lado de entonces digamos a esa edad serían unas viejas mi madre ya te digo se murió con 71 años y mi padre igual y eran viejos no es como ahora yo no sé pues mira San Sebastián el ángel te digo que había fiesta en el pueblo y la magdalena el ángel que era el 1 de marzo San Sebastián el 20 de enero y la magdalena el 22 de ya no sé era de julio que se sigue celebrando la perola el San Sebastián pues mira se celebraba todo el pueblo lo digamos hacía un puchero un cocido montañés que llaman ahora pero nunca se llamó cocido montañés pues hacías un cocido en casa se llevaba al portal de la iglesia allí con baldes lo recogían porque cada vecino llevaba un puchero de cocido digamos y allí se mezclaba en baldes grandes y después venían los pobres y en el campo que tenía el campo la iglesia pues allí se sentaban en el suelo y allí se lo echaban en un plato o en un cacharro y así se hacía lo primero la misa daban la comida y después el que quería se quedaba al rosario y el cura les daba una propina al que se quedaba el rosario le daba algo de perras yo aquí en casa se colaboraba con el cocido llevaba el puchero de cocido y una torta de pan me acuerdo eso sí que me acuerdo de haberlo bajado varias veces porque aunque estaban mis hermanas yo bajaba con la que fuera después ya me tocó a mí llevarlo pero primero yo bajaba con la que fuera me quedaba a verlos me gustaba a verlos entre porque venían así a comer el cocido al campo lo repartían allí en el campo de la iglesia allí se sentaban todos en el suelo con su plato con plato pocos traían pues un puchero pero yo después ya que lo hacían en el pabellón yo he ido a comer el cocido allí con mis hermanas yo he ido a comer el cocido y no había lo bueno que estaba en la san trabajábamos recogiendo la leche había un depósito un depósito no sé si entiendes una caseta y teníamos hoyas y una medida y lo recogíamos nosotros después venía el camión a recogerlo y lo llevaba pero trabajar de trabajar en la fábrica no después ya un sobrino el sobrino mayor sí estuvo trabajando en la fábrica y cómo era el trabajo de medir la leche ah pues eso era una olla digamos con un chisme para medirlo tenía una varilla y se metía y había que apuntar al fulanito de tal primero se tenían que apuntar los que tenían los que querían llevar leche en el depósito se tenían que apuntar primero y luego ya iban igual lo llevaban cuatro litros porque claro todo el pueblo todos tenían vacas o la mayoría y llevaban la leche al depósito y se metía y luego venía el camión a recogerlo y lo llevaba a la santa y estuve unos cuantos años hasta que me casé estuve midiendo la leche en el baile nos conocimos y estuvimos de novio seis años después me casé me quedé aquí tuve cinco hijos y tengo cinco hijos tres nueras y dos yernos y seis nietos pues a casa y a las huertas y eso o sea todo el día trabajando hombre no no creas que poco que tenía que yo tenía que atender a los hijos y a las vacas porque yo teníamos vacas el marido mío trabajaba en la negle pero había seis y siete vacas en la cuadra y había que atenderlo y yo tenía que atender los hijos y las vacas venían de vez en cuando venían una sobrina o otra porque al ser tantos pues se turnaban ¿sabes? pero bien yo me quedé con mis padres aquí y mis hermanos que entonces tenía dos hermanos solteros todavía y un sobrino que se crió aquí con nosotros pero para todo han estado mis hermanos mis hermanas mis hermanos venían todos estaban casados menos dos hermanos pero bien trabajando pero bien pues me quedo viuda con cuando tenía sesenta y seis años ya tenía los cinco hijos ya trabajando todos los tres hombres ya estaban trabajando con su padre en la NERLE bien después de quedar mi viuda ya pues nada con mis hijos los hijos dos y dos ya estaban casados cuando se ha muerto su padre mi vida mira trabajando todo el día como me ves ahora así estoy todo el día trabajando así teniendo a un hijo conmigo uno cada semana todos me dicen qué suerte tienes qué suerte tienes el tener porque yo decía pues la residencia ¿no? ya estamos aquí nosotros para y así están una semana cada uno de día y de noche bien no puedo decir está mal ni no bien yo me he llevado bien con todo el mundo todas mis amigas que vienen a verme de vez en cuando o viene una o viene otra pero bien ahora me he llevado a ver